Los penales se pronunciaron en contra de las declaraciones del premier Gustavo Adriancen, donde afirma no saber cómo el penal de Chayapalca afecta la inversión privada y asegura conocer el lugar. Sorprendido con las declaraciones del gobernador de Tacna y la gobernadora de Moquegua. El gobernador de Tacna va a estar pronto conversando en mi despacho. Yo no veo cómo puede ser que el penal de Chayapalca esté afectando la inversión privada. En Chayapalca queda casi 5.000 metros de altura y yo conozco Chayapalca, puedo asegurarles que ahí no hay nada más que el penal. Nada. Es una pampa en el altiplano. Una pampa inmensa. Entonces, se paran ahí, dan la vuelta a 360 grados y solamente miran pampa. Y una carretera, una trocha que sirve en medio de comunicación. Nosotros todos queremos más seguridad. Y todos queremos que los presos vayan a la cárcel. Pero para que los presos vayan a la cárcel necesitamos penales donde colocarlos. En esa línea, los criminales más avesados, los que incurran en el delito de terrorismo urbano, ya lo hemos dicho, irán a Chayapalca. Esta también es una medida persuasiva. Porque la ferocidad con la que esta gente está atacando merece solamente penales de alta seguridad. Pero aquí un llamado especial en general a todos los gobernadores regionales para que nos faciliten espacios. Y no lo queremos hacer en los centros de las ciudades. Lo queremos hacer en espacios que tengan las regiones distantes y alejadas de los poblados. Pero para eso necesitamos también la participación de todos. Y que nos entreguen cuando sea necesario esos territorios, esos terrenos, para poder allí edificar los penales en cuestión. Resaltaron que Tacna es una ciudad pacífica. Y la decisión del gobierno de trasladar a esta región a criminales pone en riesgo la seguridad de la población. Como manifestaron los presidentes de las juntas vecinales. Al traer a esos delincuentes avesados, van a venir sus familiares a Tacna, de repente a vivir acá y nos van a causar problemas. Tacna es una de las ciudades más tranquilas del Perú en estos momentos. Y no es posible que nos traigan a esos delincuentes. Todos tenemos nuestros problemas, como les dije. Tenemos nuestros propios problemas. Solucionemos nuestros problemas cada uno en nuestra región. Ellos también pueden hacer sus penales seguros. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno quiere traernos a Tacna? No pueden hacer un penal seguro en Lima o en el norte. Bueno, la ampliación, como lo hemos dicho o se ha escuchado en el pronunciamiento, es que va a traer más inseguridad a la ciudad de Tacna. Nosotros representamos a la Junta de Vecinales. No hay que olvidar que la Junta de Vecinales está conformada por 54 en la provincia de Tacna. Quiere decir que cada uno de nosotros representa a la población de esa Junta de Vecinales. Por tanto, representamos a toda la ciudad. A veces se ha dejado de lado la importancia de la Junta de Vecinales, pero realmente es importante ver que nosotros somos la población que apoya en este caso a todas las movilizaciones, a los paros o al crecimiento de la ciudad. No, nosotros, con respecto a lo que podamos hacer en adelante, estamos coordinando la posibilidad de que se haya una movilización pacífica con toda la provincia y los distritos que conforman la provincia o el departamento de Tacna. El primer punto es dejar el memorial y yo le invito a toda la prensa, a todos los vecinos y a los presidentes que vamos a ir a la prefectura a dejar este memorial y también rechazamos rotundamente al ministro que se ha pronunciado que Chayapalca va. Nosotros empezamos la lucha y pido la unidad de las autoridades, de los alcaldes distritales, provinciales, al gobernador y al alcalde de estar unidos y pido también el apoyo de los gremios sindicales de Construcción Civil, de Ajuso TAC, los presidentes de las juntas vecinales de Estados Unidos y también pido a Tarata, Tarata que debe pronunciarse porque Chayapalca pertenece a Tarata. Por su parte, Nils Zavala, alcalde del distrito Gregorio Albarracini, secretario regional de la Asociación de Municipalidades del Perú, convocó a una reunión con el fin de llegar a acuerdos que frenen el anuncio del Ejecutivo. Porque no es una cuestión de que la convocatoria la pueda hacer Nils Zavala, es una cuestión de la problemática y las personas o las autoridades que van a asistir a ayudar de manera unida, primero hay que agotar el diálogo, o sea que no sucumbe esta convocatoria, entonces, ¿sabes qué? Vamos a salir a marchar de una manera violenta, etcétera, ¿no? Nosotros queremos el pronunciamiento unido de todas las autoridades, de todos los gremios, de la sociedad civil, colegios profesionales, etcétera, de nuestra región. Como les menciono, o sea, nosotros vamos a plantear la propuesta, por eso pedimos inclusive la presencia de los colegios profesionales, para que tengamos una manera técnica, legal, porque la política la podemos dar las autoridades, la social y la sociedad civil, ¿no? Pero de ahí tenemos que construir algo, no podemos ser irresponsables, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo hoy que va a contradecir a lo que podamos tener en la reunión del día de mañana. Mientras que Hugo García Mamani, alcalde de Pocoyay, expresó su preocupación y pidió la reubicación del penal de Pocoyay. Pero finalmente el primer paso que se da, así como este tipo de reuniones, que es la primera, así como lo tenemos en el Códicex, es el primer paso, ¿no? Nosotros como autoridad manifestamos nuestro rechazo. Finalmente sé que es difícil, no es un día para otro, pero tenemos que dar el primer paso. Se escucha un señor que, magistral, sé que no necesariamente los de alta velocidad vienen con reo, vienen reo de baja calidad, como quiere decir, igual roban. Tan es un sitio, para ellos es como quitarle un chupete a un niño, porque nosotros somos sanos, el día viene, digo, la gente alerta, aquí no. Acá es otro tipo de discincrasia, es otro tipo de paternidad. Hay que ser sinceros. Nosotros rechazamos, así coloquen los equipos. Siempre hay una forma de sacar la vuelta, me imagino, cercanos, hay equipos fuera, se ha visto en la realidad, y que siguen las extorsiones, siguen las coordinaciones internamente con reos de acá, con Lima. Entonces nosotros como autoridad seguimos haciendo nuestro rechazo total y la pronta reubicación de ese penal. Los dirigentes coinciden en que este problema afecta no solo a Tagna, sino también a Puno y Moquegua, por lo cual invocaron a sus autoridades sumarse a una acción de protesta conjunta. Gracias. Gracias. Gracias.